recorta una hoja, un fragmento de un libro que se llama Genicidio. En la portada de ese libro sale la pintura de Goya, es el conjuro representado por varias brujas practicando magia contra un hombre y vemos como mucha ilusión a Francisco de Goya, el tema del aguila despedazando al hijo me recuerda mucho a Saturno comiéndose a su hijo la pintura de Goya. Además que Goya es muy oscurantista también, el propio aquelarre que pinta le gusta mucho como ese tema de brujas, de ritos, muy apropiado para la película. ¡Gracias!